¿Alguien sabe qué es eso de construir el segundo piso de la transformación? Porque lo repiten muchas veces Claudia Sheinbaum y Clara Brujada, pero si la cuarta transformación ha tenido grandes tropiezos, no me puedo imaginar cómo sería un segundo piso de ese movimiento. Pero la buena noticia es que aún estamberemos la posible llegada al poder de Claudia Sheinbaum y Clara Brujada, antes de que podamos descubrir cuál es su famoso segundo piso de transformación. Oye Claudia, ¿por qué quieres replicar hasta el acento tabasqueño del señor Andrés Manuel? Mira, te damos un gran consejo. Debes de ser totalmente transparente para poder gobernar, pero si tratas de imitar, esto no va a funcionar. ¿O será que muy en el fondo no te sientes lista para gobernar? Y por eso quieres replicar cada uno de los pasos del ganso de Palacio Nacional. Para que los simpatizantes te respalden sin titubear. Es absolutamente falso. Pero qué raro es escuchar a la doctora Sheinbaum hablando de cómo se debe transformar el sector salud. Si en todos los años del señor Andrés Manuel, él lo ha intentado hasta el cansancio, pero sin tener buenos resultados. Pero caray Claudita, la 4T ya tuvo su oportunidad de hacer las cosas a su modo. Y déjame informarte que se han equivocado en todas las decisiones que han tomado. A ver, Obrador, si en tu gobierno sentiste la firmeza de Loret, imagínate cómo le van a exigir a Claudia Sheinbaum que entregue buenos resultados. Porque eso es lo que nos debe de importar, que hagan un cambio real para todos los ciudadanos. Pero ustedes ya le agarraron el modo de podernos convencer que todo va requete bien. Pero solo el tiempo dirá si Sheinbaum cumple con lo que promete, o es igual que el señor ya sabes quién. La señora Sheinbaum está promoviendo que la voz de todos debe de ser escuchada y tomada en cuenta. Pero caray Claudia, creo que ese mensaje que estás ofreciendo no lo estás llevando a cabo. Porque tu voz se escucha muy bajita y la voz que escuchamos detrás es la del señor ya sabes quién. Entonces si quieres promover que la voz de todos sea escuchada, empieza por tú misma alzar la voz y dile al señor López Obrador que ya deje de opinar. Desde que la cuarta transformación llegó a Palacio Nacional, las cosas sí se transformaron. Pero en lugar de avanzar, empezaron a retroceder. Porque el sector salud lo hicieron retroceder. En cuestión de seguridad, lo hicieron retroceder. Y para bajar la gasolina, empezaron a retroceder. Porque la idea era que la refinería bajara los costos de los combustibles. Pero hasta el momento, todo esto ha retrocedido en lugar de avanzar. Si Andrés Manuel hizo las cosas bien, se podrá ir de Palacio Nacional con la cara en alto. Con el aplauso de todos los ciudadanos. Y con su lugar en la historia como él tanto lo soñó. Pero algo me dice que esto no será así. Que Andrés falló en todo su sexenio. Y a la hora de dejar su silla de palacio, tendrá que irse por la puerta de atrás por el mal desempeño que hizo como líder del país.